¿Cómo hacemos? ¿Cachimón o no? Sí, Cachipunch. 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 ¿Tú partí? Sí. Ya. Parte guacho, chico. Sigue MC Samo. Termina Paz, ¿ok? DJ Sangel. Cuando quieras. Directamente de la clínica. DJ Sangel. Dale, 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 Dale. ¡Por arriba, gente, por favor! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Celada, vos, es! ¡Tres, dos, dale guacho, chico! ¡Para los que dicen que rancagua no existe! ¡Vine para acá para desventir el chisme! ¡Aww! ¡Sorecero tristes! ¡Ya estoy en mi tierra y me mantengo firme! ¡Pero, oye! Parece que te pasaste entonces enrolle Este no la calzó bien en la pista Entonces cómo voy a esperar que el guacho haga mover freestyle Haga mover freestyle pero falló precisión Y otra vez vuelve pa'l campeón al reglón Él dice que está firme pero firma su sentencia de muerte Y ese fue tu primer error Ah mentira mi hermano yo no moriré nunca Y si vuelvo hago rap en la tuba Oye hermano tu ves con renuncia Tú no me disparas ni con la visión nocturna No porque estamos de día Así que cálmate hermano igual si en los likes bajo igual te escucharía Así que ponle de ría al guacho chico desplante Tú eres guacho chico yo un hijo gigante Un hijo gigante pero se suicida Oye yo estoy frente a tu caída Puro que grita y puro que pega el sida Hasta el día más luminoso es más oscuro de la vida No sé que me están diciendo que estos payasos Finalmente te escucho a la torra pero yo si paso Yo hablo entero fuerte payaso Vos no igual te escucho despacio Tienes flow pero me escuchas bien y no disfruta A ti te dicen callas hijo de puta Oye hermano yo no te respeto Este le gritaría a la mamá Tráeme los completos Tráeme los completos Y eso se ejecuta Puro que gritan estos hijos de puta Yo creo que ellos no lo disfrutan Este grito harto y este tiene flow Una batalla contra Demexi igual tan Hermano hermano yo grito porque yo soy valiente Te trabaste tú eres deficiente No entiendes que me dices que me hables despacio Me dice hablo despacio Pero hoy yo te hablo más fuerte Suerte Para la próxima te va y para que sea inteligente Hermano yo de repente Solo estoy feliz con sonrisa Mientras te muestras los dientes Muestras los dientes pero todos saben Que perro que hace eso no muerde Eso pasa siempre Magi Si es que me caigo me levanto más fuerte Tiren esa rima Que yo no me quejo Estos raperos para mí son desechos Que yo tengo la suerte Eso es un hecho Hablaste de los dientes Por sus dientes de conejo Si, si, me sale fácil Soy como Bad Bunny mezclado con B-Rabbit Y por eso lo reflejo Posta Soy un conejo porque te la hago corta Porque la se corta Y ahora queda tu a ti Dice que después la vacila y el cangri Él es Bad Bunny y también es Bad Bunny Pero nunca va a poder superar al Gaby Pero, pero estos raperos para mi sochata Ninguno de estos le sale del alma O no iría el conejo o vería una farsa O vendría diciendo el pollo de Pascua El pollo de Pascua Yo hago con mis viejos con cuevas Carnecita y unas papas Duquesa, se expresa Si querés y no tienes Yo te puedo invitar a mi Miesa La Miesa ya está rapeando Y él es Samu Culiao está puro vacilando Y yo estoy feliz por él porque bien la está pasando Y yo voy a echar para al hoyo Para ser el tuyo un curanto Esto está temada Yo he tirado ninguna barra letal Yo te suelto del rap Me invitáis a tu mesa Pero tú nunca me pasáis la sal Si, porque no creo en esa suerte No creo en esas cábalas Esas de tu muerte Así es que por eso que lo inserté ¿Cachaste? Ahora que estamos terminando Yo rapeo más fuerte El rapeo más fuerte Pero lo peor es que mucho grita Pero muy poco lo siente Y eso se nota Es bastante evidente Saludos Conejos de... No sé ¡Tiempo! DJ Sangel, el ento mental Jurados A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa el Cisamo Aplausos para Guacho, Chico Y para Bass De Rancao y de Temuco ¡Gracias! ¡Gracias!